...de la montañita, en el Progreso Lloro, se ha registrado una nueva masacre donde se reportan al menos cinco personas asesinadas. Tendremos también más detalles de esto más adelante en Abriendo Breche y en Noticias Canal 10. Por lo pronto estamos llevándoles a ustedes imágenes de lo ocurrido este mediodía en la Feria del Agricultor y el Artesano, mejor conocida como el mayoreo del estadio. Muchas personas, muchas personas afectadas, muchos asustados, un estruendo. Bueno, usted tiene en imágenes ahí a las personas tratando de no rozar su propia piel a fin de evitar mayores daños en su dermis. La situación es realmente lamentable. Reiteramos el llamado de las autoridades hospitalarias para que al principal centro asistencial del país se aboquen profesionales de la cirugía plástica, más médicos generales, más médicos especializados en urgencias de cuidados intensivos también. Todo el personal, todo el personal, lo han informado las autoridades hospitalarias, se ha involucrado de lleno en la atención de estos 40 pacientes. No todos podrán ser atendidos en la sala de urgencias del Hospital Escuela. Algunos han sido atendidos por la gravedad o lo leve de sus heridas en el Centro de Salud Alonso Suazo. Otros que cuentan con seguro social, aunque en este momento no sea una alternativa, han sido trasladados también al área de cuidados.